¿Qué es el tema de la polémica? Bueno, el tema de la polémica es la fecha, porque se va a hacer en marzo y no en febrero, ante lo que hemos recibido bastantes descalificaciones, entre esas que, por ejemplo, se hace porque uno de los concejales está de vacaciones. Yo creo que es necesario hablarle a la gente en palabras simples, será porque soy docente y pongo los didácticos siempre en primer plano, pero creo que la población tiene que conocer que el real motivo por lo cual la audiencia pasa para marzo es porque se necesita todo un periodo de concientización para que los ciudadanos puedan participar de la misma, no es porque un concejale está de vacaciones, que se lo merece al concejale que ya se han tomado vacaciones en diciembre, otros lo van a hacer ahora a partir de febrero, es un trabajo y es totalmente justificable esta necesidad de poder descansar. ¿Por qué hablo de un periodo de concientización? Nosotros estamos haciendo un trabajo todos los martes y jueves, nos estamos reuniendo con las distintas vecinales a los cuales les hablamos cuál es el presupuesto que ha elevado el Ejecutivo y ellos ven, de acuerdo a las necesidades que hay en el barrio, si en el presupuesto entran esas necesidades. De eso tienen que tener conocimiento no solamente las vecinales, el ciudadano común porque es el dinero que se recauda de cada uno de nosotros y tienen que saber a dónde va a estar destinado. Y esa gente tiene que estar en la audiencia pública participando, preguntando, anotándose para orar, que ya hemos conseguido bastantes personas, porque justamente ese es el sentido de una audiencia pública. Si se hubiera hecho ahora, como se proponía, el 12 de febrero, no iba a ir casi gente. ¿Y cuál es el sentido entonces? Yo creo que el sentido de la audiencia pública es la democracia, el poder participar a partir del conocimiento. Y está en nuestra tarea como concejal, que para eso la gente nos ha votado, acercarnos al ciudadano, brindar la información, defender sus derechos y legislar. Nosotros no somos el Ejecutivo, somos el Poder Legislativo. Y a partir de cómo hacemos las ordenanzas y las determinaciones, entra en juego todo lo que tiene que ver con nuestra, no solo la política en sí, sino la parte ética de nuestra función dentro del Consejo. Uno de los dichos era que en marzo la población vuelve al ritmo habitual con el empezar de las clases y con un montón de otras actividades, y que por eso tal vez no tendría tanta convocatoria como sería en febrero. Claro, bueno, pensamos muy por el contrario. Que justamente en marzo, cuando la gente vuelve a su ritmo habitual de trabajo, es donde también se prepara para poder participar en todas estas actividades. Así que considero que es la fecha oportuna para que se realice, y estoy segura que vamos a contar con una alta concurrencia. Dejando de lado que también hemos sido calificados como chiquilenada política, al contrario, es un acto de madurez poder ofrecer al ciudadano este derecho. Con respecto a otro de los dichos muy polémicos, es en cuanto a la irresponsabilidad por no hacerlo antes, cuando es un tema urgente por cuestiones de dinero, y que por el tema de la inflación, ¿qué es lo que tienen al respecto para decir? Bueno, por empezar hubo un poco de irresponsabilidad desde el Ejecutivo, porque el presupuesto fue entregado en enero, cuando está muy en claro en la reglamentación que tendrían que entregar ese presupuesto en septiembre. A partir de ahí sabemos que hay un mínimo de 20 días para convocar a audiencia pública. El año pasado el presupuesto se aprobó en junio, si no tengo mala memoria. Nosotros no vamos a hacer un palo en la rueda, no es que no vamos a aprobar el presupuesto, simplemente queremos que las cosas se realicen como tienen que hacer. Creo que esa es nuestra función. Y se va a aprobar mucho antes de junio, y acá no entra en riesgo que esto frena las distintas partidas para la gente, eso no es así, porque las partidas de todas formas se van a empezar a entregar a partir de mayo. O sea que no pasa esto por una jugada política, y que ponemos palos en la rueda, y que frenamos, no. Estamos todos trabajando por la ciudad, creo que asumimos todos el mismo compromiso, tanto desde el Ejecutivo como nosotros, estamos trabajando para Villa Constitución. Otro de los concejales también decía y exclamaba que Villa no se merece un presupuesto parado por 50 días en el Consejo. Es que no es que está parado acá, lo que se necesita es un tratamiento, a eso me refiero, porque hay puntos bastante complicados para analizar, tenemos que hacer todo un trabajo de comparar, qué pasó con el presupuesto que se aprobó 2019, y cómo se ejecutó, y ver estas partidas, si realmente son coherentes con las necesidades en cuanto a obras y distintas entidades que se van a desarrollar en el 2020, hacer ese análisis, y eso no se puede hacer en dos días. Tenemos que ser realmente profesionales. Otro de las declaraciones fuertes y que coincidieron algunos de los concejales fue el uso del voto doble del presidente. Bueno, eso es un derecho. Eso se puede utilizar para esta situación y para otras. En este caso se usó, contando también con el voto de Víctor Socreto, que también coincide con nosotros, que es necesario, él trabaja muy de cerca con toda la gente, hacer toda esta etapa de concientización, él también se está acercando a las vecinales para transmitirle todas estas cuestiones que aparecen en el presupuesto, y bueno, y Diego, que es el presidente del Consejo, usó su voto para poder afianzar esta fecha que consideramos que era lo más razonable y coherente. Por otro lado, ¿cómo sigue el ambiente, el clima dentro del Consejo después de toda esta polémica? No, no, el clima, a no ser que, bueno, las sesiones, pero es un clima que realmente se da por lo que tenemos, digamos, lo que pensamos de un lado, lo que pensamos de otro, pero el debate siempre es productivo, bienvenido sea, porque lo terrible sería cuando no hay debate, cuando las opiniones son todas para un mismo lado, porque eso no enriquece. Entonces, sí ahí podemos hablar de un clima en donde ponemos sobre la mesa de un bloque, del otro, pero siempre salen cosas muy positivas. Después, con relación a lo que pasa en el clima, en total armonía, yo no noto que haya ninguna otra dificultad. Tal vez alguna concejal, por ahí, se siente, que lo leí en el diario, que se siente como que se lingunea, que se... Pero el tema es una cuestión de tiempos. Ella tiene una particularidad que es muy apasionada, por lo que hace respeto y valoro y admiro todo su trabajo, la dedicación que pone en su trabajo. Pero en el momento, a lo mejor de exponer, se toma mucho más el tiempo que se requiere, o falta la escucha hacia otro concejal, y a lo mejor en ese sentido ella se refirió a que no se sentía cómoda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!